A los 56 años puedo decirle a la gente que me siento un triunfador. ¿Siente que le decepciona a sus padres? No, no les he decepcionado, no me interesa si se decepcionaron o no se decepcionaron, soy lo que soy. El primer requisito para ser payaso es ser triste y yo soy una persona triste, no se nota, pero soy una persona profundamente triste. Descubrir la noche, lo prohibido, las mujeres que negocian con su cuerpo, la música, el baile prohibido, el mundo de la putería, el enigmático mundo de la putería. Pero las mujeres, vale la pena jugarse la vida, no hay nada que hacer, vale la pena jugarse la vida, le enfrento a tu marido, no hay problema. ¿Cuánto duró eso? Tres años, tres años, no, cuatro años, tres años y medio, cuatro años. ¿Lo disfrutó? El final fue, terminó en la policía. Ahora vivo medicado. La vida nunca es tranquila, los muertos están tranquilos. Mil doscientos dólares la cuenta. La mejor plata invertida de mi vida. Gracias a esa noche dejé el alcohol. Casi me muero. El podcast llega gracias al auspicio de... CB Cooperativa. La trayectoria se hace expansión. La transparencia a solvencia. La preferencia a pertenencia. De lo sostenible a lo sustentable. Del conocimiento a la tecnología. De la confianza a la lealtad. Unidos, nada nos detendrá. CB Cooperativa. Treinta y un años abrazando tus sueños. Para ti que te encanta viajar y tengo una súper recomendación el día de hoy. Ojo que ya se acercan las vacaciones y te recomiendo que te descargues la app de Visita Ecuador. Es una app de reservas hoteleras donde nuestros clientes obtienen grandes descuentos en hoteles top de nuestro país. Más de 200 hoteles en una sola app. Mientras en otras aplicaciones encuentras los mismos hoteles por más de 150 y 200 dólares. Aquí lo encuentras por tan solo 50 o 70 dólares. Así de grandes son los descuentos. Y hoy tenemos una súper promoción solamente para nuestros seguidores. Atención. Por la compra de una suscripción. Pones el código MAURIELPODCAST. Te damos el doble de suscripción. Es decir, si compras para un año te damos dos años. Si compras para dos años te damos cuatro años. Está increíble esta promoción. Solamente por hoy. En Visita Ecuador. En Visita Ecuador. Hola, hola chicos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast. Estamos desde el Hotel La Quinta, la ciudad de Quito, con unas instalaciones espectaculares. Muchas gracias a la gente de VisitaEcuador.com. Los hoteles más tops del país. Y por supuesto gracias a CB Cooperativa. Muchísimas gracias. Hoy nos acompaña Luis Miguel Baldión. Conocido en las redes sociales como El Loco Baldión. Bienvenido. Hermano, muchísimas gracias por la invitación. Me siento honrado y sobre qué quisieras charlar. Empecemos con la pregunta más simple. ¿Cómo se califica? ¿Cómo te calificas en redes sociales? Es difícil describir el éxito y la popularidad, la viralización que se llama en redes sociales. ¿Cómo se califica Luis Miguel? Bueno, creo que ha sido un éxito total, ¿no? Y ahora vivo de la fama ya. Imagínate cuántos años han pasado. He tenido una acogida sorprendente y también me ha costado un precio, ¿no? ¿Cuál es el precio? El precio de la fama, la salud. ¿Y afecta la fama, la salud? ¿En qué sentido? La presión del trabajo, la presión del trabajo, la exposición, la sobreexposición, el contacto permanente con la gente. Tu vida es la vida del pueblo. Todo el mundo tiene y conoce tu historia y sabe de qué pata cogeas. Luis Miguel Baldión toda la vida era famoso. No, no. Estaba en medios de comunicación. Sí. Hacía radio. Sí. Toda la vida, para la gente que no sabe. Acá en la capital ya era popular. Treinta y seis años. Haciendo radio. En la comunicación y creo que ya son unos catorce, quince años de un ascenso permanente, vertiginoso. Hablo de lo profesional. Claro. No siempre fue así. No, no siempre fue así porque en la comunicación y en todo orden de la vida hay que luchar, hay que sobreponerse. Más son las derrotas que las victorias. Es tan complicado todo, la supervivencia. Claro. Claro. Y ahora, bueno, tenemos para comer lo que nos dé la regalada gana. Quiere decir que… Estamos bien. Estamos bien. ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en redes sociales? En sí, en la comunicación. No entiendo. Antes, Luis Miguel no pintaba, pasaba desapercibido, dice, pero estos últimos quince años el éxito viene éxito tras éxito. Antes, ¿qué hacía mal? ¿Qué no pegaba? Y ahora, ¿qué es lo que está haciendo que ve un éxito en las plataformas, en las redes sociales, en la radio, en todo? Son 36 años. Es la experiencia acumulada. Es el camino que tenemos que recorrer para triunfar. Hoy puedo decir que he triunfado. He triunfado profesionalmente. ¿A los cuántos años? A los 56 años puedo decirle a la gente que me siento un triunfador de la comunicación. Eso es dificilísimo. Es la primera vez que me atrevo a decir algo así. Retrocedemos el tiempo. Luis Miguel empieza de cero. ¿Qué haría para cortar el proceso de tantos años en la comunicación? Nada. Todo exactamente igual porque es inútil, es ocioso. No se puede retroceder en el tiempo. Lo vivido bien vivido está. Y con heridas, con cicatrices, con dolores, con una vida tormentosa. La existencia es tormentosa. La existencia es difícil. Hay una angustia desde el día que naces. Una angustia infinita. El no saber qué viene después de la muerte. Tener la certeza como yo que te vas a convertir en polvo. Y no hay nada más. Nada más. Eres polvo en el viento. Eso es bien triste. Claro, no tener muchas cosas. Saber que eres un ser humano que no significas nada. Que todo es tan efímero. ¿La fama es efímera? Pero claro. Mañana el payaso envejece. Ya nadie te llama. ¿Se autodefine como payaso? Soy un payaso. Toda mi vida fui un payaso. ¿Y el periodismo? Soy periodista. Periodista, pero también hace de payaso. ¿O cómo? Claro, un periodista payaso. Y me halaga haber convertido en realidad mi sueño. Ser un payaso. ¿Disfruta mucho siendo un payaso? ¿Haciendo reír a la gente? Es lo único que sé hacer. El sarcasmo, la ironía, el doble sentido, la picardía. A veces un payaso infame. ¿Siempre fue así? Sí. ¿Desde que empezó con el periodismo? Desde que tengo memoria. Heredé de mi madre. ¿Cómo era su madre? Como yo. Se reía de las cosas. Pero sin pene. Era como yo. Era una mujer hiperactiva, fuerte, avasallante. ¿Cómo era señor Baldeón, el loco Baldeón, cuando era niño? ¿Quería ser periodista también o tenía otro sueño? Quería ser famoso. ¿Haciendo qué? Ese fue mi delirio, ser famoso. Tenía 10 años, 11 años. Decía yo, cuando pase el tiempo, quiero ser como el señor Machado. Que todos me escuchar, que todos me escuchan en la radio, que todos sepan de mí y me admiren y me aplaudan y me acompañen. La fama. La fama es algo extraordinario. ¿Desde chico quería el periodismo? ¿O decía, quiero ser famoso, pero jugando fútbol? No, jugando fútbol. Pero tempranamente me di cuenta que no pasaba nada. No podía llegar a ser una figura del fútbol. ¿Por qué? ¿Qué le faltaba? Limitaciones físicas, limitaciones de personalidad. El fútbol es disciplina. ¿No era disciplina? No, jamás. Tuve serios problemas de disciplina. Ya hoy conozco la disciplina y el rigor. Recién a los 58 años. Sí. ¿Hace caso, respeta ciertas normas? Tengo rutina. Estoy agotado. Estoy enfermo. ¿Cuál es la enfermedad? La vejez. Ya no hay energía. No, pero eres joven. No soy joven. Ya no hay energía. No hay energía. Había puesto en el Twitter. No tengo energía para dar bolsa. No tengo energía. Se fue. ¿Prefieres ahora dormir, descansar? Dormir. Ese es mi sueño. Y a la gente. Duerman. Hace muy poco duermo como un bebé. ¿Cuántas horas? Logré dormir o logro dormir cinco horas de corrido. Sueño profundo. Con pastilla. Gracias a la química. Nunca fue así. Yo tengo problemas de insomnio. Por eso digo estoy enfermo. Pero ya. Ya, ya, ya. He mejorado. Y así es la vida. No hay que cuidarse. De chico decía. Quiero ser famoso. Admiraba al señor Machado por ahí. Veía cositas de que yo quiero llegar allá. Intentaba por el fútbol. No podía. ¿Qué otro recurso tomaba ante la necesidad de ser famoso? La payasada. Contar chistes. Contar chistes. Desinventar. ¿Qué decía mamá? Papá. Mamá, media payasa y papá también. ¿A qué se dedicaba papá y mamá? Los dos payasos. Papá cantaba tangos. Papá silbaba. Era muy musical. Mi mamá lo mismo. ¿Vivían del arte los papás? No. Eran personas comunes y corrientes. Ama de casa. Burócrata mi papá. Les encantaba tomarse los tragos. Escuchar música. Las reuniones. La juventud. Yo era cinco, seis años, siete años. Y llega Luis Miguel y dice, ¿quiero ser payaso? ¿O qué le decía? No, lo que pasa es que cuando eres enano, tratas de compensar esa inferioridad física con talento, con un buen humor, con inteligencia. Ese es el recurso de todo enano. ¿Entiendes? Y feo. De ahí surge mi fuerza. O surgió mi fuerza. Del enano y del feo. Porque siempre estás en desventaja. Entonces buscaba otros recursos. Incluso hasta para conquistar. Me llevé con los más grandes siempre. Ya. El chiste te salva. El chiste te... La inteligencia, ¿no? Claro. Siempre vencerá. ¿Y papá qué quería que sea? Papá quería que sea un abogado, quizá. Soñaba con un profesional hecho y derecho. Conmigo se topó. Siempre hablaba de que estudia, anda a la universidad. Y te comparaba y... No quiero ser injusto. Papá tenía altas metas, digo yo, como cualquier individuo en este mundo, ¿no? Se equivocó. Él no quería tener un payaso como hijo. ¿Siente que le decepcionó a sus padres? No. No les he decepcionado. No me interesa si se decepcionaron o no se decepcionaron. Soy lo que soy. Claro. Por último, sobre todas las cosas, está la felicidad personal, ¿no? La felicidad personal. La realización personal. La tranquilidad. La paz. La paz interior. Esa es la última frontera. La paz. Hacía chistes en la casa, en el barrio, se llevaba con todo mundo, se hacía el payaso, pero ya había metas por ahí. Empezaba por el fútbol, vio que no daba resultado. ¿Cuál era la otra opción? La fama. ¿Cantante? Cantante. Ese es otro de mis delirios. Ser un cantante, un vocalista. ¿Querías ser cantante? Un cantante de salsa. ¿Lo intentó? En las borracheras, en los bailes, sí, claro. En el cabaret. Cantaba tangos. Siempre me ha gustado cantar. En la radio he doblado. A mí me gusta el canto. Me gusta escuchar música. A los grandes boleristas. Escuchar a Fran Sinatra. A la señorita Calas. A Plácido Domingo. A Carlos Gardel. ¿Y qué decían los amigos al verle cantar? ¿Le veían como talento o le veían como payaso? Payaso. El mundo te toma como un payaso. ¿Canta para reírnos, decían? Sí. Porque la vida es muy triste. El primer requisito para ser payaso es ser triste. Y yo soy una persona triste. No se nota. Pero soy una persona profundamente triste. Siempre fue así. ¿En la casa eran las personas que se enceraban en ese cuarto y buscaban la soledad? No, no, no. Yo me di al mundo. Yo viví para el mundo. Hoy vivo para mí. Esa es mi locura verdadera. Hoy vivo para mí. Para complacerme a mí mismo. Hoy sí ya lo más importante soy yo. ¿Y cuál era la rutina entonces cuando tenía los 15 años, por ejemplo? Botar energía. Embriagarte. Drogarte. Bailar. Joder la vida. La comemierdería. Quemar tiempo. La exploración. La aventura. Una nave al garete. ¿Y qué decían los papás? Muertos. Peleas constantes. Peleas constantes. Una vida de infierno. Yo me pasé peleando 50 años. 50 años de mi vida me pasé peleando. Ya no peleo. Con nadie. ¿Cuántas veces la sacaron de la casa? Una vez. Porque yo no me iba. No se atrevían a sacarme. Yo viví con mis papás. Bueno, he salido, he regresado, he salido, he regresado, pero siempre estuve en la casa arrimado ahí. ¿Era muy difícil afuera? No, es que para tener un departamento, para tener independencia económica, se necesita trabajar, disciplina. ¿Y no trabajaba? No, yo trabajaba, pero siempre fui indisciplinado. Un profesional indisciplinado. Yo llegaba a Chuchaki al trabajo, borracho. No iba. Estoy hablando de mis 20 años. No llega al trabajo. Peleas constantes con sus progenitores. Y después con mis convivientes. Misma rutina. Pelear. Porque yo nunca debí haberme casado, nunca debí haber procreado. ¿Cuántos hijos? Solo uno. Suficiente. Nació, ya está aquí, tiene 22 años. ¿Cómo lo toma en la vida? Mi pan. ¿Usted se siente? Respeto, distancia. ¿Usted se siente en el derecho de poner reglas, de hacer lo que trataban de hacer sus padres? A ver, las reglas elementales. Le he dicho varias veces. Si vas a drogarte y a beber, avísame. Y retírate de aquí. He sido claro. Yo no tengo por qué aguantar a nadie. Yo ya estoy viejo. Llego a la casa y me gusta dormir. Pero él es futbolista. Sí. Cogió otro camino. No, no, él es deportista. No bebe, no fuma. Solo fornica. Como garnica. ¿Y cómo lo ve eso? ¿Está bien? Sí, muy bien, claro. Es un ser humano. ¿Usted es totalmente lo contrario? Es joven. ¿Totalmente lo contrario usted? ¿Cómo cree que se disfruta más la vida? ¿Jodiendo? ¿Chupando? La vida es linda jodiendo. ¿Y cómo le ve a su hijo? La vida es linda jodiendo. La vida es linda bailando. Cantando. Copulando. La vida es una maravilla. La Dolce Vita. A mi edad, 56 años, a dormir. Así es como me siento. Trabajas porque tienes que trabajar. Hay que llevar dinero a la casa. La calle está dura. Y a dormir. A guardar energía. ¿Cuándo se empieza a inclinar por el periodismo? 22 años, 21 años. No, siempre, siempre. Formalmente entré a la universidad a los 21. Pero la radio fue mi... ¿La pasión? Mi gran, mi gran, mi gran pasión. La radio. Cuando decide, llega un día y le dice... Después de, bueno, todos los eventos, todos los episodios que tenía con sus padres, me imagino, un día viene y dice, voy a hacerme locutor, voy a dedicarme a esto que decían los papás. No, no, yo no hablaba mayor cosa con mis papás. ¿Nunca hubo una comunicación con ellos? ¿Le veían como caso perdido? No, tampoco. Entonces. Me veían como un tipo chiflado, desajustado y una persona muy rebelde, llena de ira. La típica. Esa fue la vida que me tocó vivir, como le he dicho a mi hijo. Ese es el padre que te tocó. Si no te gusta, búscate otro. Esto es lo que hay. Malo o bien, esto es lo que hay. Eso sí, toda mi plata te da. ¿Y sus padres que le tocaron? Que es lo importante. ¿Sus padres que le tocaron, cómo los ven? ¿Eran buenos? Eran buenas personas. Eran personas decentes. ¿Trabajaban, llevaban la comida para la casa? Papá era muy responsable. Papá jamás, jamás, esto que retumbe en todo el Ecuador, jamás levantó la voz a mi mamá. Jamás. Mi padre era un hombre, yo diría, hasta sumiso. Mi padre era un caballerazo. Jamás le vi levantar la voz. Jamás le escuché levantar la voz. A mi mamá. Al revés, sí. Mamá levantaba la voz a papá. Mamá no estaba con huevadas. Mamá no estaba con huevadas. Mi mamá me fajaba. Y si te agarra, olvídate. ¿Las peleas constantes eran con su mamá? Sí. Ella es la que daba la cara. ¿Cuál era el castigo más duro que le dieron alguna vez por cosas que...? Llegar un día borracho a sacar un cassette para escuchar música. Y mi mamá, sobre mi cadáver, no te llevas las llaves. No podías salir. No salí. Mis amigos afuera, yo no pude salir. ¿Qué hacía? Agarró las llaves y sobre mi cadáver. No sales. Yo en avanzado estado de ebriedad. Estaba joven, fuerte. No pude salir. Ahí se quedaron afuera mis amigos. Mi mamá era de armas tomar. ¿Le tenía miedo a su mamá? Sí. Cuando se emputaba, sí. ¿Le pegó alguna vez? Mi mamá me fajaba. Mamá no estaba con huevadas. ¿Cuál era el instrumento que le tenía miedo a usted? Lo que encontraba. Una zapatilla, un vaso. Un palo. Mamá era horrorosa. ¿Cuándo se emplumaba? Era muy amorosa cuando todo estaba bien. Me manoseaba, me daba besitos, me acogía, me hacía masajes en los pies. Pero la otra cara era... Pero si mamá es tan buena, ¿por qué siempre esa... de verle de mal carácter a mamá? Bueno, porque la vida es dura. Porque había problemas. No sé, mi mamá tenía sus desajustes. Mi mamá era una hija bastarda. Pero usted se daba cuenta de que era por mí. O sea, yo tengo la culpa de haberle... Ahora, cualquier mamá se molesta porque llega a la madrugada a querer sacar un cassette para seguir escuchando música. Sí, yo tenía 24 años. Claro. Y era un adulto. Pero, ¿qué quieres que te diga, Mauri? No, estamos conversando. O sea... Eso fue lo que pasó. Qué mal, eso pasó. Mal. Cadena perpetua, listo. No hay problema. ¿Hasta qué punto? ¿Nunca se salió de la casa a pesar de... de juntarse con... para formar ya hogar? Sí, sí. A los 19 años salí de mi casa. Porque a los 19 años me casé por primera vez. No, no, no me enamoré. Me casé. ¿Cómo es eso de que se... Ella era menor de edad y yo mayor de edad. Estupro. Tenía que casarme. ¿Lo obligaron? Sí. Salud. Agua, ¿no? Agua. No, aquí no compartimos... Yo ya no bebo. Mejor. Ya no bebo alcohol. ¿En qué estábamos? En que... le conoce a la primera esposa. Menor de edad. Hacen sus cosas, me imagino. Sí. ¿Los papás se enteran? Sí. A través de una carta. ¿Cómo es a través de una carta? Una carta que interceptan. Mi mamá. Y mi mamá le entrega... a la madre y al padre de ella. ¿Y qué decía la carta? Intimidades. Imagínate en ese quito de los años 80... 1987. Te amo. Caricias atrevidas. El lenguaje del amor. El lenguaje de la pasión. El lenguaje de la lujuria. Tenía 19. Ella 15. Pecado mortal. Tienen que casarse. Esto no se queda así. Se tiene que limpiar el honor... de mi hija. Claro, así era antes. El honor de la mujer. Y si no, preso. Denuncia. ¿Aceptó? Bueno, si no... Claro, me casé. Y por la iglesia evangélica. Esto no he contado a nadie, creo. ¿Estaba de acuerdo usted? No estaba de acuerdo. Tenía que casarme. Y tenía que casarme con las condiciones que ellos pusieron. Pero si había afecto. Había... Atracción física. Atracción física. Destapaba... Lujuria. Hacer el amor con papeles. Claro, o sea... De ahora en adelante van a hacer el amor, pero con papeles. Antes había que casarse para hacer el amor. No sé si ahora seguirá siendo así. En mis tiempos... Quiero hacer el amor. A casarse. ¿Cómo era ese matrimonio? Un tormento. Porque yo era muy borracho. La misma situación que con mamá. Sí. Llegaba a altas horas de la noche. Borracho. Sobre todo... Ebriedad. No era... Un hombre... Mujeriego. Pero le gustaba ir al cabaret. En esa época no. A mí toda la vida me gustó el cabaret. Excepto esos años. Ahí estaba. Y bueno, y los de hoy. Estaba tierno todavía. El cabaret es una fascinación. Es una aventura... Inolvidable. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Descubrir la noche. Lo prohibido. Las mujeres que negocian con su cuerpo. La música. El baile prohibido. El mundo de la putería. El enigmático mundo de la putería. Me sumergí en ese mundo. Y me parece glorioso. Claro, pero eso es... Mientras haya... Mientras económicamente... Pueda soportarlo, ¿no? Obvio. Porque si no hay el medio económico... Pues no... No hace nada. No hace nada. El placer... Tiene un costo. De ver mujeres. El placer de ver mujeres. Rodeado de mujeres. Mujeres dispuestas a todo. Sin tonterías. Sin mentiras. Mujeres dispuestas a todo. Fascinante. Increíble. Llegaba borracho. Llegaba en condiciones que a ella no le gustaban. ¿Y qué pasó? Un día dice... Gracias. Estoy saliendo con... Con mi profesor. Ah, me parece perfecto. ¿Le puso los cachos? Claro. ¿Y cómo lo tomó? Que para mí no son cachos. ¿Qué es? Eres un pésimo tipo. Se fue con otro. ¿Dónde están los cachos? ¿Le fue infiel? Ella. Por eso ella le fue infiel. ¿Le contó? Tengo... Sí, claro. Estoy saliendo con mi profesor. No le creo. Sí. Ah, perfecto. El domingo abandono el departamento. Que eran dos cuartos. Ahí me llevé... Nada no me llevé. Se quedó con el tanque de gas. Se quedó con la cafetera. Y una salida. Una salida de cama. Yo tenía 22 años. Tampoco es que tenía mucho. No, no tenía nada. La cafetera, el tanque de gas. Y la salida de cama que le dejé. No teníamos nada. Ella se divorcia con 18 años. ¿A ella cree que le fue mejor? No sé. No he sabido nada de ella. Pero yo creería que sí. Yo creería que sí. Fui un pésimo marido. Pésimo, malo, malo de verdad. ¿Hacía faltar comida en casa? No. Siempre fui responsable. No, no, eso no. ¿Por qué era un pésimo marido? Porque he sido borracho. Porque he sido mujeriego ya más adelante, ¿no? Me ha gustado el puterío. Me ha gustado el mundo de la mosaiquería. Me ha gustado el baile, la rumba, el guaguancó. Sale como si nada de la casa de su ex esposa, del departamento, y regresa a casa. ¿Qué le dice papá? ¿Qué le dice mamá? Otra vez este cojudo aquí. ¿Lo tomaron bien o mal? Mal, pues. ¿Qué padre va a tomar, qué madre va a tomar a bien que usted sea borracho, divorciado y metido en la casa? ¿Siente que sus papás tenían paz cuando no estaban? Mis papás ahora tienen paz, están muertos. No, pero cuando usted no estaba, cuando estaba casado, ¿siente que ellos descansaban y estaban más tranquilos? No, no descansaban. Porque sabían mis malos antecedentes y... O sea, más bien le preocupaban de la chica también. Pobrecitas, bien decía mamá. Otra víctima. ¡Es la última que entra a mi casa! La última. La madre de mi hijo. Es la última, Luis Miguel, que entra a mi casa. Por favor. Regresan, se ponen en mal plan, enfadados. ¿Ya hacía radio en ese entonces? Claro, desde los 19 años, 1988. ¿Ya hacía radio, periodismo? ¿Disfrutaba la fama? No, no había fama, ni había plata. Vivía con menos del básico. Estoy hablando de los años 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95. Mal pagada del periodismo. Siempre. Bueno, y como en toda actividad, hay que lucirse, hay que ganar, hay que demostrar lo demostrado. Esto es con tiempo. Fue muy duro. Llegar a donde he llegado fue... Ni yo mismo sé cómo lo hice. De verdad, no sé cómo lo hice. ¿Y luego qué hacía? Llegar a la casa, nuevamente a la rutina. Salir, farrear. Una vida de excesos, sin plata. Ahí es cuando se hace mujeriego ya en este segundo round. Toda mi vida he sido mujeriego. Pero no dice que con la esposa. Sí, pero fueron dos años y medio que estuve ahí, medio controladón. Pero toda mi vida, las mujeres, las mujeres han sido mi más grande debilidad. Sobre la hierba, escuche bien. ¿Se cree guapo? No, las mujeres, las mujeres son... A mí me ha costado muelas poder acostarme con una mujer. Qué duro, ha sido épica mi vida sexual. Mi vida o mi convivencia con las mujeres. Pero las mujeres, vale la pena jugarse la vida. No hay nada que hacer. Vale la pena jugarse la vida. Le enfrento a tu marido, no hay problema. Una mujer es para enloquecer. Si has estado con mujeres casadas, entonces... Claro. Enfrento a tu marido. Claro. No, no, no me haga hablar porque... A veces cuento cosas que son muy mías. Pero es la vida que me ha tocado vivir. Ya no ya, retirado ya ahora, soy un bulto ahí metido en mi casa. ¿Colgó los calzoncillos? No tanto colgó, pero ya no me interesa. Tiene que ser algo muy... Qué sé yo, nos vamos con mi representante a Medellín. Y conozco una muchacha antioqueña. Se dan las circunstancias. ¿Uno qué sabe? Ante una mujer. ¿Quién es uno ante una mujer? ¡Un pobre payaso! Yo he sido, ante las mujeres, un pobre payaso. Si dice que le es muy difícil conquistar a una mujer, ¿cómo lo hace? ¿Qué dice? ¿Se va por el lado humorístico? ¿Siempre se va por hacerle reír primero? Dice, usted sabe. Es así. ¿Les cuesta chistes? No, ya no cuento chistes. Es que ya no estoy en... Mi tiempo de cortejo, de copulación pasó. Yo ya soy un recuerdo. Un periódico de ayer, un papel quemado. ¿Pero cómo era el cortejo? No he sido cortejador. Más bien un poco crudo. Y siempre putero. La conquista fácil. ¿Me entiende? Porque eso de enamorar mujeres es una obra monumental. Sexo fácil. Romance fácil. ¿Tenía novias? No, no, yo no era de novias. ¿Del... Del... Del... Las putas eran mis novias. Por eso eso digo, tenía novias de cabaret. Novias de cabaret. Noviecitas de cabaret. Yo le voy a visitar a mi novia. Yo no sé qué es eso. Pedir la mano. La ceremonia. La luna de miel en Atacames. ¿Qué será eso? Que baile el vals con... Con la mamá de mi mujer. Me tocó vivir otra vida. ¿Qué tal es tener una novia de cabaret? Qué linda son. Es sentirse realizado. ¿Le sale gratis? Entre tantos hombres, yo soy el elegido. ¿Y me sale gratis el consumo? No, nada es gratis en esta vida. Las mujeres no son gratuitas. No le cobraban, pero... No, no. A las mujeres, a mis mujeres, siempre las he pagado. Jamás me han dado un centavo. Nunca. Interesante. Luego, ¿lo intenta de nuevo en la cuestión familiar? Luego de la primera separación. Si me caso otra vez, imagínese usted, ella cuatro hijos. Tenía cuatro hijos. Hay que estar loco para... Solo yo puedo hacer eso. Yo que soy Superman. Una mujer con cuatro hijos, señorita. Una mujer con cuatro... Con cuatro dramas. ¿Y por qué toma esa decisión? ¿Calentura? Locura. No sé. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre casarse, convivir con una mujer que tiene cuatro hijos? ¿Pero qué le lleva a tomar esa decisión? ¿Era como su complemento? ¿Como la persona que le alcoholitaba en todas las cosas que pasaban, salir? Una mujer muy atractiva, manavita, hermosa. No sé. Buscaba madre, quizá. No sé. Diez años mayor. ¿Con cuatro bendiciones? Sí. Así fue. ¿Cuánto duró eso? Tres años. Tres años. 97... No, cuatro años. Tres años y medio, cuatro años. ¿Lo disfrutó? El final fue... Terminó en la policía. ¿Por qué? No quiero entrar en detalles. Fue una relación muy conflictiva, con un desenlace, con una separación dramática. Es muy difícil recordar eso. ¿Culpable nuevamente usted o ella? Yo siempre termino... Yo siempre soy el culpable de todo. ¿Cómo una persona como yo puede estar con una mujer que tiene cuatro hijos? ¿Usted sabe el drama económico? ¿Qué eso implica? Claro, eso es bastante. Ay, Dios mío, no. Alcoholismo. Una vida miserable. Y la tranquilidad también. Porque cuatro niños, no hay paz en la casa, ¿no? Cuando el hijo es tuyo, tú lo aguantas y lo soportas. No, 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 no. Porque es hijo tuyo. Pero cuatro... No es por eso. Es que yo no soy un hombre aparente para un hogar. Para ser papá, para ser papá, para ser marido. ¿Sabes lo que significa ser marido? Claro, responsabilidad. Total, entrega mística ahí, obedeciendo y cumpliendo, irresponsable, responsable, con disciplina y enfocado en el matrimonio, en los hijos, la mujer idealizada en el cielo, rindiéndole honores. No soy para eso. ¿No nació para María? No, es que no. Mi naturaleza. Me llaman el James Dean del periodismo. Rebelde sin causa. Ni yo mismo me puedo ver. Yo me veo en el espejo, me cabreo. Vuelo un mosco. Quiero liquidarlo. Cuando lo escucho, es neurótico. Regresa a la casa y ¿qué le dice? ¿Quién? ¿Cómo? Regresa de esa separación dura. Me separé por otra mujer, la mamá de mi hijo. Se fue a otra casa, ya no se fue así. Ella casada, yo casado. Dejemos a nuestros consortes y formemos un nuevo hogar, qué chucha. Ahí, déjale a tu marido y yo le dejo a mi mujer. Pero qué decisión. Yo soy así. El verdadero trapecista sin red. Ella sí es, decía. Ella es la propia. Perdí la cabeza por esa mujer. Perdí la cabeza por esa mujer y cuando me informa, porque nos separamos, yo regreso con mi ex. Regreso con el cargo de conciencia, la culpa. Y a los pocos días de volver con mi ex, llamada telefónica a Luis, no me enfermo. ¿De quién sospecha? ¿Qué tal, señorita? ¿De quién sospecha? ¿De quién sospecha? De ti. Nació el niño, han pasado 22 años. No debí haberme casado. No soy un individuo que se sujeta a la norma para tener un hogar exitoso. Fue un error. Pero bueno, ya está. Pero nunca puedes ser solo. Cada quien carga con sus culpas, ¿no? Pero hacia ellas, mi respeto, mi cariño, mi gratitud. Gracias. Gracias por haberme dado horas únicas. Gracias a todas las mujeres, a todas las mujeres que han tenido la bondad de acostarse conmigo. Y luego decidió ya tranquilizarse y ya no formar nuevamente hogares porque la ley iba mal. Me volví a enmozar. Por eso me llaman Luis Valdeón Loza, el comentarista con moza. El único en el Ecuador. El único comentarista con moza. A mi hijo se le acercan. Oye, ¿tú eres hijo del comentarista con moza? Sí, yo soy. Ah, qué bien, encantado. Me parece original, gracioso, señorita. El comentarista con moza. ¿Qué tal? Ahí está. Me lo gana el título a pulso. Nuevamente se vuelve en moza. Sí. Y se acabó también. Así, ¿qué te puedo decir? ¿Tú qué edad tienes? Treinta y seis. ¿Soltero, no? No, casado. Ah, casado. Mi esposa. Ah, tu señora. ¿Y qué tal es la relación? En paz, tranquilo. Sí. ¿Tienen hijos? Sí. ¿Cuántos niños? Uno. ¿Edad? Diez años. Salud. Por ese niño, ¿cómo se llama? No, hija. ¿Cómo se llama la niña? Caitlin. ¿Caitlin? Caitlin. Pero tú sí pareces un hombre bien portado, un individuo responsable, amoroso. Yo creo que el éxito del matrimonio, o sea, mi punto de vista, ¿no? Cada uno llega a la conclusión. Creo que es la tranquilidad, ¿no? Y trabajar para la familia. El amor, el amor. La fuerza del amor. Sí. Porque yo sí creo que una mujer también, cuando uno está enamorado verdaderamente, hace que uno cambie. Por eso yo le preguntaba, o sea, usted se enamora, pero no cambia. El amor, muchas personas dicen que puede cambiar. Yo no me enamoro, yo no sé del amor. En honor a la verdad, yo no sé del amor. Me enamoré una vez, cuando tenía 14 años. Y esa chica me mató. Se metió con un amigo mío. Creo que eso me dejó resentido en el fondo del alma. Y no sé del amor. Yo lo que busco es una, o lo que encuentro... ¿Una compañera? Una compañera sexual. Una compañera sexual. Ni loco me casaría. Otra vez, no. ¿Ahora estás soltero? Sí. Estoy soltero. ¿Vives solo? Solo. Digamos, comparto la casa con la madre de mi hijo, pero no compartimos la alcoba, la habitación, ni siquiera la planta. Yo vivo en otra planta. Es una casa grande, ¿no? Claro. Pero ¿y ahora más tranquilo? Yo vivo metido en mi guardilla, en mi cueva de aceta, encerrado en un cuarto con mi gato, un macho alfa blanco, que se llama Enzo. Vivo la mayor parte del tiempo recostado, aislado. Solo me llaman. ¿Vas a comer? Bueno, Dios le pague. ¿Qué hay? Espagueti. Listo, gracias. Bajo, como. Un saludo breve y me retiro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con mi hijo y con la mamá de mi hijo. Evito molestar. Trato de intervenir lo menos posible en este grupito. Trato de intervenir lo menos posible, Sebastián. Si es posible, cuando se dejo en puntitas de pie, que no se sienta mi presencia. desayuno, almuerzo mediendo, nada más. Aprendiendo a ser independiente, a vivir solo, a convivir con mi soledad, a no joder a nadie. ¿Le gusta? Sí. ¿Disfruta la soledad ahora? Disfruto la soledad. ¿Antes no? Antes no, ahora disfruto la soledad. No quiero estar con nadie. Obviamente tengo obligaciones y una de ellas es esta. Una obligación moral de has tenido la gentileza de invitarme y yo te agradezco, aquí estoy. Yo en este momento ya debería estar en casa, recostado, en el post-almuerzo. Una vida casi monástica. ¿Y si le invitan, le dicen los amigos, vamos a...? No, no. No, gracias. No me interesa, en lo más mínimo. ¿Que va a estar Miss Universo? No, no, gracias. ¿Y si le llama a una chica y dice ahí? Puede ser, pero eso es bien difícil que ocurra. ¿Ya no está para eso? No, no, que una chica te llame y te diga, Luis, no puedo vivir sin ti, eso no existe. Siempre hay algo a cambio, ¿no? Por lo menos yo no soy Elvis ni Sandro, ¿no? Pero ahora con toda la popularidad de las redes sociales... Se facilitan las cosas. Ahora es un poco mejor, ¿no? Tienes acceso a mujeres más jóvenes, por ejemplo. Tienes acceso, ¿no? Pero las que toman la última palabra son ellas, ¿no? Soy yo. Antes eran ellas, ahora soy yo. Si una mujer se insinúa algo, soy capaz de pararle el carro y decirle no se sobrepase conmigo. ¿En serio? Sí. Sí. ¿Se ha vuelto selectivo? Eso no se da menos que sea una mujer borracha, qué sé yo, ¿no? ¿Se ha vuelto selectivo? No, no soy selectivo, nunca fui selectivo. No, 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 no soy selectivo. Simplemente ya no es prioridad para mí. Si encuentro una mujer, hermoso. Si no la encuentro, mejor. le he vencido a las mujeres. Antes no perdonaba nada. No, 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 ellas no me perdonaban ni yo perdonaba. Antes era su cumbia la primera. Estaba a sus pies. Estaba a sus pies. Antes... Era su siervo. Hoy soy su señor. Interesante la teoría. Muy lindo el cambio de vida. Ya viejo. Yo no estoy para mentiras. Yo no... Yo soy una persona ya madura y ahora decido yo qué es lo que quiero hacer de mi vida. Simplemente es eso. Antes me acostaba con la que se cruzaba. Con la que se cruzaba. Yo era un auténtico semental. Con la que se cruzaba. No miraba absolutamente nada. Ahí estaba. Era un tipo... El Tiger Woods es de la comunicación deportiva. Hablando de esto de la comunicación deportiva, a pesar... O sea, dice que tenía inestabilidad en cuestiones de esto de... por el alcohol, por el... por la farra, y eso también acarrea problemas en la cuestión laboral. ¿Cómo lo tomaban los dueños de las estaciones radiales, medios de comunicación? Bueno, ellos son los dueños, ¿no? Y son los amos. Porque incluso de la redonda actualmente ya he renunciado algunas veces, ¿no? Donde voy, renuncio. Así como he renunciado a mis mujeres, he renunciado a mis trabajos, a todos los trabajos. En el futbolero, esta es la cuarta o quinta renuncia. Y de nuevo regreso. Y de nuevo regreso. ¿Por qué regresa? Porque me quieren, porque les quiero, porque tenemos éxito, porque ya el tiempo para mí queda corto. ¿Y por qué renuncia? El calor, el agotamiento, la neurosis, el paso del tiempo. Ya no estoy para línea de fuego. Ya no. Ya no estoy para línea de fuego. ¿Es impulsivo? Sí. O sea, se molesta y ya, gracias, chao, nos vemos. Era. Cada vez soy menos impulsivo. Cada vez soy menos impulsivo. A mis 56 años me he dado cuenta a las malas que tiene que primar la inteligencia, el sentido común. Ahora sí pienso las cosas. Soy responsable de lo que hago. Ahora sí, si es que no trabajo, no llevo el sustento para mi casa. Así es. Antes no importaba eso. Nunca le tuve miedo a quedarme sin trabajo. Nunca le tuve miedo a quedarme sin trabajo. Incluso cuando era pobrete. Sin un puta medio, pero renuncio. me largo. He sido orgulloso. Eso le va a poner el orgullo sobre todas las cosas. He sido, ya no, ya no, ya no. Ahora comprendo que en la vida hay que pedir perdón y hay que humillarse. ¿Cómo lo tomaban los dueños de los medios de comunicación cuando renunció? ¿Qué le decían? ¿Peleaban? ¿Discutían? No. He sido renunciador de redes. No vuelvo más. No vuelvo más. Si ese día tuve un mal momento, vi desprecio, alguna actitud negativa, un afán de minimizarme, media vuelta y me voy. No peleo, no discuto. Pero no, ya no, ya estoy, ya estoy más tranquilo porque es como debe ser. 56 años y seguir con esas bravatas ya no tiene sentido. ¿Alguna renuncia que ahora, por ejemplo, ha pasado el tiempo y dice, en serio, renuncié por eso? ¿Por esto renuncié? Una renuncia tan... La del futbolero. Fue muy estúpida. Fue muy estúpida. Porque yo estaba agotado en el noveno día y debí haberle dicho... En la Copa América. En la Copa América. En Las Vegas debí haberle dicho al dueño, hermano, estoy muy agotado. No puedo mañana trabajar. Él me habría dicho encantado. Tómate dos días y regresamos. Pero me faltó... No sé, estaba... Me dejé llevar por el impulso, por el calor, por la depresión, por la comodidad. Es que yo ya no estoy para línea de fuego. Me pesa el frío, me pesa el calor, el sol, el viento, el ruido. Nadie te puede entender. Me pesa. Trato de hablar lo menos posible para votar todo ahora en un momento como este. Contigo, con tu público. Muchas gracias. Se le pesa todo y en ese momento dice gracias, chao. ¿Y quién dio el brazo a torcer para reivindicarse y regresar al...? La empresa. Me llama el número uno y me dice, Luis, ya déjate de tonterías, ven para conversar. Listo, conversamos. Yo sabía que iba a volver. No se puede ser tan bruto en votar un buen negocio. ¿Cómo le vendré? Excelente. Y cada vez mejor y... ¿Mejor que en radio? Sí, claro, la radio ha perdido fuerza. La radio nunca morirá. La sintonía está, pero las redes sociales son las súper estrellas de la comunicación. Sí. Es un cambio increíble, que nos ha tocado vivir. El TikTok. Es mi delirio el TikTok. Ahora paso sol, ya no veo televisión, casi no escucho radio. TikTok. Mil temas. ¿Consume TikTok? Compulsivamente. Todas las tardes recostado en mi cama, tardes y noches en el TikTok. ¿Usted consumiera un producto como el suyo? ¿Cómo se ve usted en redes? Gracioso. A veces me río de mí mismo. ¿Si consume su producto? Sí, claro. Veo cómo están los detalles, la reacción del público, si le gustó, si no le gustó. Estoy pendiente de los likes. Es la competencia, es el aplauso que uno necesita del aplauso para poder tener dinero. ¿Y en redes le aplauden? Sí, una aceptación bárbara. He recibido más de lo que merezco en honor a la verdad. Pero hay gente también que no apoya mucho su trabajo. Sí, claro. Son los menos, pienso yo. Me tiene sin cuidado, me tiene sin cuidado. Ya ni la muerte me preocupa. Escúchame esto, ni la muerte me preocupa. Si viene la muerte, bienvenida. Será un alivio, será un placer dormir. Siempre lo hemos visto frontal, siempre lo hemos visto directo. Por ser sincero, ¿cree que ha acumulado bastantes enemigos? Sí. Cada vez son menos, cada vez son menos. ¿Por qué dice que cada vez son menos? Porque ya no peleo. Ya no peleo. Pero si ha acumulado enemigos, gente que no le quiere. Sí. Pero pienso que con el paso del tiempo ellos se han dado cuenta que que yo soy una una persona digna. A veces muchas cosas dice por el show antes que por por sentirlas. Por sentirlas. ¿Qué es lo que algo ha dicho por show? Horrores y barbaridades digo por el show, por el negocio. Cosas que no siento. Cosas que no siento. Por el negocio. Porque sabe que esas cosas venden. Porque impera y manda el negocio. El dinero. Lo único que me interesa a mí es hacer una buena interpretación, hacer reír, estar sustentado. ¿Qué opinión tiene de las influencers o de esta nueva profesión? Es compleja. El contenido, crear contenido, los entrevistados, la exposición, como te decía, es para enloquecer. La competencia, esa presión que tú mismo te impones. ¿Hay más presión en redes que en radio? Sí. Hay más presión en redes que en radio. Muy difícil. Más velocidad. Más creatividad. Instantáneo. Es tu imagen, es tu cara, son tus ojos, es tu cuerpo. Ahora yo tengo presencia, tengo cara en todo el Ecuador y más allá del Ecuador. El mundo que siempre soñé y sigue creciendo. Y sigue creciendo. Ya es imposible entrar a un restaurante sin ser captado por las miradas de la gente. ¿Le hubiese gustado vivir esto antes? No, no, está bien como está. Si yo vivía esto a los 20 años, moriré de una sobredosis. Está perfecto como está. Le agradezco a la vida todo lo que pasó. Las cosas malas, las cosas que me hicieron daño, que me entristecieron, que me humillaron, bienvenida sea, las acepto. Las acepto. Estuvo muy bien. Mi vida fue bonita. ¿Lo vivió ella? No, mi vida fue bonita. Nunca es tranquila. ¿Pero ahora? Ahora vivo medicado. La vida nunca es tranquila. Los muertos están tranquilos. Vivo aislado, medicado y agradecido con la gente. Siempre su talón de aquí les ha sido las adicciones. ¿Ya las dejó? No. Hay una que no puedo dejar. ¿Cuáles han sido las peores adicciones? El cannabis, THC. ¿Y sigue con eso o ya? Hasta el último día de mi existencia. ¿Pero de vez en cuando? No, todas las noches. ¿Para dormir? Para dormir. ¿Le da paz? Sí. O sea... Y también es sopiclona. Neogaival 3. Pastilla, un buen grifo, a dormir. Cinco horas seguidas, sin interrupciones, sueño profundo. Me despierto cuatro y media, cinco de la mañana, porque a las diez y media ya estoy dormido. Se apaga la luz. El cerebro se me agota a las diez. La vista se me agota a las diez. ayer hablaba con mi representante. Ya no puedo ni hablar por teléfono. me agota. Esta entrevista implica cuánta energía. Claro. Muchas gracias por esa energía. Muchas gracias por el privilegio de venir. No, es que valoro mucho que se dé un tiempo. ¿El alcohol? No bebo. ¿Dejó ya? No. Voy para los nueve meses sin beber alcohol. ¿Le trajo muchos problemas? Casi me malo. Ya no. No consumo ni una copa. ¿Lo dejó por salud o lo dejó porque quiso? No, porque ya me doblegó, me ganó. El alcohol me venció. Ya no puedo resistir un embate alcohólico. Aprendí a las malas. Casi me muero. ¿Lo dejó por salud prácticamente? Sí, porque me iba a morir. ¿Qué le afectó ya? Todo el sistema nervioso. Especialmente el sistema nervioso. El insomnio. El sueño. Pero fue lo que más afectó su carrera, matrimonios, el que más problemas le trajo. El sueño. Ya los matrimonios no importan. El sueño. Créame, el sueño. A la juventud de mi parte. Duerman. Duerman. Pasen en casa de un sábado total recostados en casa. Disfruten la familia. Duerman. Una buena siesta con la mujer ahí como cadáveres. Duerman. Por lo menos ya estoy agotado. No soporto el ruido. Dejo el alcohol ya prácticamente nueve meses. Cigarrillo. Cigarrillo también. No fumo cigarrillo. ¿Cuánto tiempo dejé ahí el cigarrillo? Me fumé hace un mes unos tres cigarrillos. Fumaba media de lark todos los días durante más de 20 años. Media de lark en ayunas. Cinco de la mañana el primero. Llegué a fumar una cajetilla. Una. Una cajetilla. Alcohol, cigarrillo, cannabis y adicto al sexo. Los tres de joya. Sí. Las mujeres también eso te decía se acabaron. Hacer plata ese es mi swing ahora. El sexo es también o lo considera como una adicción. Sí es una adicción. Sí. Sí. yo les digo siempre he tenido una bajita en la cabeza en el cerebro. Mi vida giraba alrededor de eso. Singar y singar y ya no. Inofensivo. Ahora estoy dedicado a otro tipo a hacer plata a trabajar y a dormir. Ya se tiró y ya se tiró. Ya. Se tomó. Se tomó. Ya se chupó. Esta vid y la otra se chupó. Solo sigue con eso del cannabis pero es más por relajación para dormir prácticamente. No por 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 lo que le da esto a veces no es adicción. Por adicción. No es adicción. Es adicción. Volver a nacer es muy difícil. Es como les digo yo a las personas dejen el chocolate. ¿Se puede dejar el chocolate? Deja toda la vida. Claro que se puede dejar el chocolate. Dos meses. Al segundo mes ladrando por un helado de chocolate un pastel de chocolate una barra de chocolate. Dejen el azúcar. Los adictos al trabajo los adictos al juego los ludópatas los adictos al boli hay gente que es adicto a esas cosas. Al gimnasio adictos al trote tienen sus clubes ahí se cuernean entre atletas hemos tenido casos te vuelves adicto a todo a la plata te vuelves adicto al dinero el dinero también ya me liberé yo sé que el dinero viene ya no me desespero por dinero me fue mal en un negocio me fue mal punto se acabó ya la plata viene y va perdí me vale mierda lo que perdí no me interesa como la última borrachera 1200 dólares la cuenta hace 9 meses hace 9 meses un 20 de diciembre bebiendo que da miedo con chicas que negocian su cuerpo hermosas divinas jóvenes ahí tuve un romance pero ruidoso con mambo incluido 1200 dólares la cuenta la mejor plata invertida de mi vida gracias a esa noche dejé el alcohol casi me muero y encima chiro no si si hay plata hay plata para vivir el día a día puedo comer lo que me dé la regalada gana puedo acostarme con la mujer que quiera cuestión de pagar nomás los buenos momentos no se terminan ñaño tengo una vida holgada me siento millonario me siento millonario ya no me preocupa el dinero sabes lo que es eso que ya no te preocupa el dinero toda persona quiere llegar a ese a ese nivel de no preocuparse por el dinero ese nivel es el el más lindo de todos creo si saber que mañana habrá trabajo bueno a menos que te enfermes ahí si contra el tiempo contra el paso del tiempo no puedes hacer nada te ganó la vejez un alzheimer hasta ahí llegó por eso me queda poco me queda poco y estoy viviendo para mí mismo ¿cuántos años cree que puede vivir? ¿cuántos más eran? unos 20 más pero es bastante es bastantísimo si llego a vivir 20 años qué bacán moriría de 75 Dios le pague Dios le pague si llego a los 75 a los 70 también Dios le pague mañana si me toca morir mañana no hay ningún problema ya está todo vivido gracias no le debo nada a la vida la vida no me debe nada gracias por todo fue maravilloso ¿a quién le agradece? ¿a Dios? a la vida yo no creo en Dios Dios no existe le agradezco a la vida a la naturaleza al universo a ustedes Dios no existe murió en mi corazón lo expulsé de mis cielos interiores hace décadas ¿por qué? la vida es sólo esto no hay nada más que esto y mañana muerto bien muerto te haces polvo y se acabó ¿por qué tiene que haber dioses? no hay dioses te lo digo desde el fondo del alma no hay dioses duermo en paz duermo tranquilo quiero morir para dormir en paz no quiero verles a mis gatos después de 80 años ni verle a mi suegra ya viví gracias por todo acá tenemos una tampoco extraterrestres tampoco creen extraterrestres no quiero verles nunca no quiero conocerles quiero morirme sin conocerles no me interesa ¿pero cree que si hay vida extraterrestre? no creo que hay vida extraterrestre no quiero creer no me interesa tenemos acá una serie de preguntas que nos han enviado ya casi en la parte final este se llama La Caja Maldita y tengo una pregunta que dice ¿con quién jugador no tomarías un café? con el Quito 10 ¿por qué? pesado pesado tipo aunque viéndolo bien con todo el mundo bebería un café de verdad eso le iba a decir también porque yo creo yo creo que a veces cuando se piensa diferente yo creo que es lo mejor porque tenemos de qué debatir de qué conversar aunque no pensemos igual nunca pensaremos igual nunca y eso es lo lindo de una conversación no es tan lindo eso con mi hijo discuto no piensa en igual no pensamos igual siempre quiero salirme con la mía él también todo el mundo es necio testarudo porfiado todos creen tener la razón no quiero contacto con las personas no quiero discutir nada nada ahora escucho escucho y escucho más de lo que hablo su hijo heredó muchas cosas suyas lo testarudo por ejemplo sí es tenaz él es una persona tenaz es necio es decir el tipo es hueso duro de roer y eso es bueno o es malo es la vida de él es la vida de él es él ¿eres hincha de liga o del nacional? del nacional ¿qué pasó con la liga? es un negocio un cochino negocio yo a liga la utilizo para mis fines protervos liga es el negocio igual que Barcelona ¿tengo que hablar de liga? tengo que hablar de liga y Barcelona sí o sí porque así lo dicta el negocio ¿eres resentido social? ya no ya ya no ya no soy un resentido social ¿cuándo terminó eso? hace nueve meses también ¿cómo era antes y cómo es ahora? un resentido social ¿por qué? por toda la vida porque la vida es un sufrimiento la vida es dolorosa ¿para unos y para otros? para todos es dolorosa es para ti y para mí es trágica la vida es trágica la vida es muy compleja inentendible inexplicable es un misterio insondable y yo creo que ya no sé ni en lo que creo pero creo que no creo en Dios de eso estábamos hablándolo anteriormente del resentimiento social el resentimiento social creo en el amor en el perdón hace ahora de nueve meses ahora es un nuevo baldeón sí igual es una mierda pero es menos mierda que la anterior pero es ya por la edad es todo es el es el desgaste no tengo energía ya no tengo energía no tengo entusiasmo no tengo ilusión vamos a verle al Real Madrid la final de la Champions en Ámsterdam no gracias me pesa ya el viaje tan largo los aeropuertos las esperas quiero una vida más sencilla más austera quiero salud he aprendido a valorar la salud eso que ustedes dicen el regalo diario de vivir tengo otra pregunta que dice ¿cómo te calificas feo o lindo? yo soy un tipo atractivo soy feo corriente pero atractivo ¿cuál es el atractivo? el sentido del humor y no sé me parece que tengo un lenguaje no gestual bastante cómico ¿y ese es el atractivo? sí ese es el atractivo creo que soy una una persona graciosa ¿y eso le gusta a la gente o no? claro y a las mujeres también que es lo más importante claro propuesta indecente que jamás olvidarás yo no he tenido la vida de Robert Redford para propuestas indecentes ni cosas así pero he sido un indecente ¿el de las propuestas de ser usted? yo he sido una persona indecente con una conducta disoluta he sido un individuo promiscuo sin moral soy un amoral se cree un amoral sí ¿qué pasó? ah bueno ya conversamos esto de qué pasó de la Copa América ¿no? la decisión que toma pues por por cansancio ¿no? por apresurada ¿cómo le da al fútbol nacional? donde debe estar en la mediocridad ¿por qué? vamos al mundial eliminados en fase de grupos vamos a la Copa América no pasa nada nunca somos una selección común y corriente ¿qué le falta? jugadores le faltan si fuera presidente de la FED ¿qué hiciera? no hay nada que hacer ¿es cuestión ya social? los equipos los clubes la economía del país es todo tenemos un alto índice de desnutrición infantil en el Ecuador hemos sacado 10 medallas olímpicas en toda la historia ha sido un logro gigantesco pero hay que pisar en el suelo Ecuador tiene una selección común y corriente así lo veo yo ¿cuándo cree que puede mejorar? hemos mejorado hemos mejorado tenemos ya cuatro mundiales claro no es la misma de los 90 liga a cinco títulos internacionales y debe cuatro títulos internacionales el fútbol ecuatoriano ha mejorado confórmense con lo que hay mi mensaje a los jóvenes confórmense con lo que hay eso es lo que hay 10 medallas olímpicas y los títulos internacionales que les he dicho estar en los mundiales cantar el himno chao ese es nuestro mundo somos Ecuador esa es la visión pobre que tengo de mi país pobre acá nos mandan ¿has visto un hombre desnudo? claro claro que sí a mi padre y en otras circunstancias también claro me ha tocado compartir habitación con colegas y en otras circunstancias en otras circunstancias también claro por ejemplo en una buena orgía algún hombre vestido de mujer también sí claro un traveso dices tú todo lo que te imaginas ya te voy a responder como Juan Gabriel lo que se ve no se pregunta o lo que es tan evidente no se pregunta no hermano eso es ser viejo haber vivido un montón de cosas que ni tú mismo te explicas ni tú mismo te entiendes o las entiendes viene un un hombre vestido de mujer pensaba que era mujer y el momento que está ya en la intimidad se da cuenta que es hombre y qué dice yo no ya que pase no no a mi edad no 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 pero qué pasó eso o sea porque dice que sí porque en mis tiempos en ese tiempo por eso no ahora también pero en mis tiempos teníamos aventuras con con traveso era era eran nuestros cómo te diría era uno de nuestros pasatiempos fíjate ir a ver la noche la movida quiteña prostitutas travesas era normal en mi mundo sí en mi mundo es normal sabía dónde se estaba en mi mundo es normal en mi mundo es normal como te decía fue la vida que me tocó vivir y no me siento mal por eso al contrario me siento muy bien fue una experiencia nada traumática esa de la pregunta una experiencia agradable ¿lo volvería a ser? no ahora ya no haría nada ya yo ya tengo mis años tengo mi vida no me interesa y esa pregunta es inútil lo volvería a ser no vas a volver a vivir no va a volver el pasado no hay cómo regresar en el tiempo lo que viviste vivido está y desde mi punto de vista fue fue muy lindo fue muy lindo una experiencia emocionante excitante para contar para contar sí claro todo lo que todo lo que haces es para contarlo es para compartir con la gente por la anécdota por la anécdota y por tu sentir lo cuenta a sus compañeros a sus amigos no importa un comino lo que digan o lo que piensen lo hago siempre en mi vida no hay mentiras yo no vivo en mentiras esa es la vida esa es mi vida ¿me entiendes? y te lo digo con mucho respeto es mi vida claro y mi vida ha sido muy muy linda única no pudo haber sido mejor cuando hacía notas periodísticas ¿qué eras capaz de hacer por una nota periodística? todo una buena nota periodística todo he sido capaz de todo hasta lo inmoral hasta lo inmoral he sido capaz de todo ahora ya no ya no es netamente periodístico ya no soy comando ya no estoy en línea de fuego hoy es todo desde retaguardia a través del boqui toqui ladren ataquen defiendan ya en estado mayor ya no bajo en helicóptero con fusil de 12 libras por brazo no cuando fui joven hoy quiero descansar dormir ¿qué opinión tiene de la monogamia? es inalcanzable es irreal es irreal es una carga muy pesada para un humano es una carga muy muy pesada yo no yo no conozco la fidelidad nunca la conocí ni la lealtad ¿es muy difícil ser fiel? ¿te has preguntado a ti? ¿le has preguntado a ella? es muy difícil ser fiel imposible ahora ahora sospecho que estaría en condiciones de ser fiel en todo el sentido de la palabra ahora 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 que soy inofensivo ahora que soy inofensivo podría vivir con una mujer serle fiel antes no imposible mi metabolismo mi formación mi metabolismo yo si creo que hay personas muy fogosas muy muy intensas y personas que son frías personas que son mucho más equilibradas yo he sido desequilibrado ¿hay discriminación en el en el país y en el periodismo? no te entiendo ¿discriminación en el en el periodismo de que porque eres bonito te doy trabajo acá porque la belleza la belleza es un porque tus orígenes porque te veo así sí, claro la belleza ¿sintió eso? sí la belleza es un don la clase los que heredaron los que nacieron en superioridad el apellido el color de piel así es la vida eso hay que aceptarlo hay gente que está en ventaja y sobre todo más en el periodismo claro una mujer hermosa un varón bonito claro y para los que no nacieron aventajados pues tienen más duro sentido del humor por ahí golpeé yo y ahora el éxito y ahora el éxito profesional siempre recalco el profesional porque mi vida no ha sido exitosa mi vida personal no ha sido exitosa he sido un fracasado tengo otra pregunta que dice acá el cabaret más lujoso que has visitado el ¿cómo se llama este? el dollhouse el 20 de diciembre ¿dónde se gastó? 1200 dólares la cuenta mi cuenta mi cuenta 1200 dólares la tarjeta ahí está romance incluido con Miss Colombia una colombiana de otro planeta un sueño de mujer un sueño de mujer y esto que lo sepa todo el Ecuador un sueño de mujer ¿cuánto hay que pagar? listo tarjeta un romance maravilloso el baile el cortejo la seducción y después ¿y qué tal si salimos todos a bailar? todos a bailar una noche que difícilmente se borrará de mi mente que porte de la muchacha joven joven tendría unos 26 años no te digo fue un retiro por todo lo alto por todo fue lo máximo ¿volvería a gastarse los 1200 dólares? 5000 dólares 5000 dólares gastaría ¿por una noche así? por una noche así el placer el placer el placer no tiene precio muchísimas gracias hermano a las órdenes gracias por invitarme y discúlpame teníamos que habernos reunido ayer pero por un tema de coordinación no pudo ser te agradezco mucho y nos volveremos a ver muchísimas gracias sigan en sus redes sociales ¿redes personales o redes de la empresa? personales y de la empresa ¿cómo están las redes personales? arroba loco valdeon a ver ¿cómo es? arroba loco valdeon11 arroba loco valdeon11 también en el instagram y en el facebook y en el twitter el sitio oficial del hincha el portal digital número uno del ecuador gracias mi hermano gracias como ustedes nos vemos en un próximo episodio chao hemos presentado el podcast de Maui Garnica